Muchas personas desean conocer al apóstol Santiago Zúriga personalmente pero es poquitos los que se les da la oportunidad de conocerlo y cuando lo conocen le llevan muchos presentes en efectivo es lo que más le gusta al apóstol ya se quemó eso y me has dado cuenta ¿cómo se llama? se llama Juan Bajurto ¿Juan? Juan Bajurto es del Empira Juan Bajurto ese tipo no lo viendo como vas atrás este desgraciado no hubiera nacido porque le va a estar juego a este cucharista ay hermano Ricardo Juan Bajurto Juan Bajurto ¿Cómo va? Bajurto, Juan Bajurto ¿Quiere una línea de esa? ¿Quiere una línea de esa situación? ¡Ja ja! Es que está en la marina aquí está el apóstol mira ¡Amén! Juan mire, mire este es Juan Bajurto Juan Bajurto ¿Juan Bajurto? Como podemos observar en la cara del apóstol Santiago Zúriga hay mucha felicidad aquí en videollamada con Juan Bajurto pero se va a estar juego si muere torcido como el vinito en chanqui este tipo solo mira un trapo y él es como que está hasta los hermanos tiernos él va a avanzar para ese chanqui para ese chanqui embramado va a llevar el juego, papá si, 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 si no hay que evangelizarte hay que evangelizarte hay que evangelizarte correcto él me estaba esperando ese viento caes hermano no, es que ven las palabras de David Juan Bajurto mire, ya le ves no le ves, ya está quemado este sismo ya le siente chupito azufre azufre, este ya es puro azufre que hay infierno Juan Bajurto te ha tenido mal a ver si, se le pida a este ahora, se le pida no, Juan Bajurto tiene esperando a salvarse no hay que ir apagando la vista viento, esos zampos raspados no hay que llevar bueno no mire esos zampos raspados que usted se lo va a llevar no mire esos zampos raspados porque esto es lo que se pone en las desgraciadas horas un calzoncito porque sale únicamente el chorro va a llevar fuego va y pues o va a estar allá santificado que Dios te bendiga esto puedo abandonar va a burte si vea la foto que te bendiga se hace que vea el grupo que estés al lado no, yo vengo aquí a santificarme Oscar Medina yo pensaba que eres la faltante de lo que hacen conciertos cobrados no se podían ir sin sacarse selfies con el apóstol Santiago Zúriga le acompañaba Oscar Medina como también Paolita y otros personajes que llegaron a visitar al apóstol Santiago Zúriga y 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 no quiere hacer bulla el ciervo que estará pasando el tiempo de tiniebla mire cómo están las nubes y y el chiquito lo deja y y y y